Poner una tira de cinta aislante alrededor de la tabla. Una tabla de madera maciza, incluso cuando está bien hecha, está sujeta a continuos movimientos. Por esta razón, es necesario colocar encima una tela para que el yeso no produzca grietas. A continuación, se realizan pequeñas incisiones en la tabla con un cúter. De forma rápida, se aplica una primera mano de cola hirviendo e inmediatamente se la cubre con la tela. También, de forma rápida, se recubre la tela recién colocada con una mano de cola. Se debe prestar atención a eliminar las burbujas de aire cuando aparezcan. Con un bisturí de punta muy afilada, se corta la tela en los ángulos de la cuna o excavado. Esta operación evitará la formación de burbujas de aire. La tela se seca en 12 horas. Con papel de lija del número 100, cortar las partes sobrantes de la tela. Si la cinta adhesiva ha quedado dañada durante el proceso, se quita y se pone otra nueva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!